ya conocemos muchísimas propiedades de la moringa entre ellas sabemos que cura más de 300 enfermedades con una infinidad de propiedades vamos a aprender a preparar acá la infusión de moringa algunos dicen té de moringa pero té es cuando usamos pues té pero acá vamos a usar es moringa entonces es una infusión es supremamente sencillita la moringa hay que consumirla con moderación entonces vamos a echar aproximadamente se pueden usar unos 5 gramitos que más o menos es lo equivalente a una cucharadita usted lo puede pesar o si no que sea así una cucharadita puede ser moringa seca o moringa fresca éste ya está un poquito seca yo la compré fresquita pero mire que ya está seca entonces voy a colocar primero la cucharadita de moringa y a continuación tengo aquí agua caliente voy a agregársela le eche más o menos hasta por aquí y la voy a tapar puede ser con un platico con una servilleta con lo que queramos la voy a tapar para que concentre todos sus nutrientes es muy fácil la podemos también revolver un poquito como para ayudarle a que suelte la sustancia la dejamos reposar y podemos colarla si deseamos la podemos colar o la podemos meter la moringa en en el aparatico ese metálico que es para hacer las infusiones las 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 tisitas bueno cuando está ya así bien reposadita la podemos colar o la podemos tomar así la podemos endulzar con estevia o con miel de abejas o con panela o simplemente una agüita así de moringa considero que es importante que ustedes conozcan algunos beneficios digo algunos porque los beneficios son innumerables y además también conocer las contraindicaciones voy a empezar hablando de las contraindicaciones o quieren ustedes oír de cómo se consume díganme bueno bueno entonces vamos por donde vamos a hablar primero de la forma de consumirla luego las contraindicaciones y luego los beneficios entonces la forma de consumir la moringa puede ser así en infusión también la podemos agregar a las ensaladas a las sopas a los guisos pero siempre tiene que ser cantidades pequeñas porque a veces nos ilusionamos nos emocionamos que porque es supremamente benéfica y entonces empezamos a consumir y a consumir en cantidades alarmantes y puede ser dañosa según las contraindicaciones que tiene cuando está sequita que es muy fácil de secar la podemos nosotros mismos con la mano espolvorear o la podemos meter en un mortero o en un procesador y convertirla en polvo de moringa y tenerla para sazonar comidas para hacer nuestras infusiones para agregarla a nuestras cremas para hacer lociones para la piel bueno esa es una forma de consumirla o en rama o en polvo también se puede consumir en cápsulas y en extracto de aceite de moringa que también es muy recomendable el extracto de aceite de moringa se dice que son de las mejores formas de consumirla de que otra manera se puede consumir se dice también que en jugos pero es que con jugos no es que se haga un jugo de moringa y no lo tomemos porque no es así se le agrega a nuestro jugo de otras frutas se le agrega una cucharadita o media cucharadita de moringa en polvo esas son las formas de consumir la moringa la moringa pues mirando los beneficios son innumerables innumerables las contraindicaciones son más bien pocas vamos acá yo tengo las que vale la pena mencionar que a la vez de ser contraindicaciones pueden ser favorecedoras en los casos contrarios por ejemplo se dice que es anticoagulante es decir que la sangre la adelgaza la disuelve la sangre cuando tenemos sangre gruesa y somos propensos a los trombos oa los coagulos por eso se dice que la gente que tiene presión arterial alta la moringa le ayuda a adelgazar la sangre a prevenir esos trombos por eso la contraindicación es que la persona que tiene una sangre demasiado aguada demasiado líquida y que está tomando por ejemplo medicamentos anticoagulantes es decir para que no se vaya a desangrar porque su sangre es demasiado líquida etcétera no debe consumir moringa en cantidades grandes puede consumir en pequeñas en muy pequeñas dosis para evitar causar daños a su cuerpo entonces es anticoagulante por eso se dice que las personas de COVID le favorece consumir moringa porque este es un anticoagulante o sea evita un trombo evita que la sangre se la segunda contra contraindicación decimos que es hipoglicémico es decir que baja los niveles de azúcar regula y baja los niveles de azúcar en la sangre entonces una persona que sea hipoglicémica es decir que tiene una que tiene el azúcar demasiado bajita que es el caso contrario a las personas que tienen niveles de azúcar alto no la va a consumir porque le puede bajar tanto el azúcar que también puede ser demasiado preocupante en la salud de una persona entonces esa es otra contraindicación pues para los que tenemos o para los que sufren de azúcar de niveles de glucosa alto pues si la pueden consumir. Tercera contraindicación podemos decir que como es tan energética da tanta energía y todo si la consumimos antes de irnos a dormir podemos sufrir de insomnio porque nos va a mantener despiertos alertas con muchísima energía entonces es mejor consumirla en horas de la mañana en horas de mediodía o consumirla con varios alimentos en horas de las comidas para evitar que nos produzca insomnio. Otra contraindicación es que produce acidez estomacal entonces es mejor tomarla con moderación y también se dice que las personas que sufren de diarreas que tienen mucha delicadeza con su estómago no consumirla porque la moringa genera diarrea entonces las personas que tienen el caso contrario que sufren de estreñimiento si la pueden consumir con total normalidad entonces para evitar las diarreas es bueno. Y la última contraindicación es que las mujeres embarazadas no consumirla por favor sobre todo la corteza y la raíz no consumirla porque puede traer daños graves al feto o generar el aborto entonces sabemos que la mujer embarazada debe estar sin quietica. Ahora si vamos, si ustedes no lo permiten y antes de proseguir espero que me comuniquen de qué país están viendo este vídeo tan espectacular porque ahora vamos a ver algunos de los beneficios digo algunos como ya lo dije al principio del vídeo porque realmente son demasiado yo he encontrado beneficio y beneficio y beneficio y beneficios y fíjense que las contraindicaciones son más bien pocas y bueno vamos a empezar sobre todo que este árbol este arbusto es procedente de la India este le conocen demasiados beneficios que los vamos a nombrar bueno yo voy a ver si logro nombrarles 15 porque a mí me gusta preparar los vídeos y me gusta pues anotar y escuchar a la gente conocer cómo han sido cómo ha sido esa forma en que han consumido la moringa y qué beneficios trae sabemos que la moringa tiene infinidad de usos medicinales y contiene gran cantidad de vitaminas como la A tengo acá también que tiene las vitaminas la B1, la B2, la B3 que ayuda muchísimo a recuperar la visión entonces la visión la gente se ha puesto un tratamiento dos, tres, cuatro meses tomando moringa y dicen que han recuperado la visión considerablemente para los riñones también ayuda esa limpieza, ayuda a generar limpieza en los riñones contiene muchísimo calcio en comparación a otros alimentos que son también, que contiene el calcio tiene altísimo contenido de vitamina C, es antioxidante, cura y previene la anemia, la diabetes ya lo habíamos hablado, es un rejuvenecedor por excelencia porque las personas cuando la consumen hidrata, regenera las células, acaba muchos hongos de los que tenemos en el cuerpo entonces esto permite que el cuerpo se regenere, también interesante para ayudar a perder peso para la piel es excelente antibacterial, por ejemplo podemos hacer infusiones de moringa cuando nos exponemos al sol porque tiene una propiedad como diríamos como un protector solar algunas personas la utilizan con aceite, aceite de moringa para protegerse del sol pero otros dicen que el aceite al sol pues siempre este recalienta mucho la piel entonces es mejor como en lociones de moringa, nutre la piel y también es súper importante para nutrir el cabello, hacernos masajes con infusiones de moringa o, o sea de esto que nos queda acá podemos utilizar las que no nos tomemos, colocarnos las en el cabello o también el aceite que les enseñe a preparar el aceite de moringa lo podemos utilizar en nuestro cuero cabelludo el aceite de moringa se puede aplicar o las infusiones para en las llagas que tengamos, en los granos, en el atuné en todos esos brotes que les sale muchas veces a los jóvenes es importante porque la loción de moringa o el aceite de moringa evita y elimina el acné, los barros y todas esas cosas que pueden salir purulentas en la piel a veces algunas personas se les hinchan las manos, la cara, los pies, es decir retienen muchísimo líquido entonces las infusiones de moringa ayudan a eliminar y a bajar esas hinchazones eso es bien interesante porque esas hinchazones causadas por varias enfermedades la moringa ayuda a desintoxicar y como a adrenar, entonces importantísimo la moringa se dice que protege el hígado de esos sistemas dañinos hepáticos personas por ejemplo con cirrosis o que toman mucho o que su hígado ya está con un deterioro pues la moringa ayuda mucho como a restablecer y a recuperar y a limpiar el hígado tomar cápsulas de extracto de infusión, o sea cápsulas de extracto de infusión de moringa es supremamente benéfico para curar y para limpiar todas estas toxinas que tenemos en el cuerpo entonces si consumimos moringa nuestro cuerpo va a estar sanito, limpiecito lo más importante por ejemplo se habla del extracto estandarizado eso se consigue en tiendas naturistas la semilla también se utiliza por ejemplo consumir semillas de moringa para esas personas que tienen las defensas muy bajas entonces quiere decir que el árbol de moringa se utiliza todo porque hemos hablado también de las raíces, de la cáscara del árbol es decir del tronco, de las hojas, de las flores y por supuesto de las semillas otra cosa importantísima es que previene el cáncer, las formaciones de cualquier clase de cáncer en el evento que se haya desarrollado el cáncer es de ayuda a limpiar a evacuar esas células dañinas y cancerígenas entonces esos tratamientos son un poquito prolongados pero los efectos se ven también por ejemplo para las personas que sufren de colitis, de gastritis, de estreñimiento porque todo esto ayuda como a repolarizar nuestro organismo pero lo más importante que hace mucho énfasis es que ayuda a recuperar la flora intestinal del organismo por eso vuelvo y repito repolariza todas nuestras células, todo nuestro organismo como que lo limpia, lo da nuevecito es antibacteriano, combate los hongos, nosotros en nuestro cuerpo tenemos muchos hongos y ya en otro video habíamos hablado que el hongo cándida es capaz de eliminarlo o al menos disminuirlo considerablemente el orégano en este caso hablamos de la moringa también es un antibacteriano capaz de disminuir esos hongos que se nos desarrollan en el cuerpo como el pie de atleta o los hongos que nos salen en la planta de los pies, en las uñas, etc. y ahora también sabemos que el pollo, el huevo cuando está en descomposición o es el culpable de la transmisión de la salmonella pues la moringa es capaz de sacar la salmonella, de matar, acabar, combatir la salmonella entonces es importante, por eso las comidas hay que agregarles moringa, polvito de moringa en pequeñas cantidades porque esto ayuda a combatir la salmonella las mujeres mayores de 40 años perdemos con gran facilidad el calcio, es muy difícil de recuperarlo pues esta planta se ha podido comprobar que contiene muchísimo, muchísimo calcio y por eso es tan recomendada para las mujeres, o sea para las mujeres es muy benéfica el consumo de moringa para recuperar ese calcio perdido los jóvenes también para recuperarse, evitar las espinillas, evitar la anemia, evitar los acullidos, evitar la caspa, todo esto por eso los jóvenes deben consumir la infusión de moringa sobre las comidas uy, sí, creí que se iba a ir la luz esa energética recupera la energía, por ejemplo las personas que practican el alpinismo o algunos deportes de muchísimo esfuerzo y de gran fatiga, que producen fatiga es bueno consumir las infusiones de moringa, evita las enfermedades degenerativas como el Alzheimer, todas esas enfermedades degenerativas que perdemos como la memoria perdemos el control, el equilibrio, la visión, entonces la moringa nos ayuda a estabilizarnos y a conservar por más tiempo, importantísimo porque baja esos niveles de estrés que están agobiando tanto a la humanidad pues hasta aquí con mi video y no olviden suscribirse al canal darle me gusta por supuesto pero lo más importante es que ustedes compartan estos videos se los manden a sus amigas, a sus primos, a sus tíos, a todas esas personas queridas porque es muy lindo cuando una amiga le manda un video de esta naturaleza que es tan formativo, tan educativo, que nos ayuda a eliminar dudas que tengamos entonces la moringa se puede consumir con total tranquilidad y tener en cuenta las contraindicaciones que les nombré que a la vez son contraindicaciones pero que favorecen otra parte entonces hasta aquí mi video hoy estoy en Cali, Colombia vine por esta temporada de navidad a estar acá y desde aquí he hecho algunos videos pero es una ciudad maravillosa Cali, Colombia, extraordinaria de su gente a pesar de que por la pandemia hay mucha restricción para salir para poder tener como relaciones sociales entonces han tocado alejaditos pero sí la gente con la que he podido tratar es muy querida, muy agradable entonces Cali desde acá para todos los caleños que me están viendo un beso con todo mi corazón porque son ustedes maravillosos he probado la comida, la gastronomía del Valle del Cauca fui a Buenaventura ahí recibí el nuevo año el 2021 una ciudad totalmente cambiada hacía 25 años no iba a Buenaventura totalmente cambiada está hermosa, maravillosa y Colombia es un paraíso los amo con todo el corazón los amo con todo el corazón